Sol que brilla en los caireles de mi alegre Andalucía Manojito de clavele es la tierra de Almerí Allí vi la luz primera y empecé a tararear Y hasta el día que me muera yo le tengo que cantar Almerí, un inmenso coral es tu hermosa vaina Almerí, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía Almerí, paraíso de amor, tu mujer es un flor Tu alcazaba de luz y tu embrujo andador Reina amor, eres tú para los españoles Son las uvas luceritos desprendidos de tu cielo Que se van por todos sitios pregonando tu saber Los metales de tu entraña son tu gloria y tu esplendor Eres lo mejor de España, Almería de mi amor Almerí, un inmenso coral es tu hermosa vaina Almerí, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía Almerí, paraíso de amor, tu mujer es un flor Tu alcazaba de luz y tu embrujo andador Reina amor, eres tú para los españoles Reina amor, eres tú para los españoles El rosal estaba triste Y más triste y más triste lejana dinero Por falta de primavera En aquel jardín de invierno Pero tanto suspiraba El rosal por una flor Que conoció un capullito Chiquito y bonito Milagro de amor Capullito, capullito Capullito Del rosal de mi jardín Del rosal de mi jardín Eres toda una promesa Pequeña Vanessa Me basta mirarte para ser feliz Capullito, te has nacido Para alegrar a mi jardín El rosal está riendo Y cantando en el jardinero Porque siempre es primavera En este jardín del sueño Y ya es tanta la alegría Que reina en todo el jardín Y que capullito Para alegría en todo el jardín Capullito, capullito Del rosal de mi jardín Eres toda una promesa Pequeña Vanessa Me basta mirarte para ser feliz Campoñito que has nacido Para alejar a mi lado Campoñito que has nacido Para alegrar mi jardín ¡Gracias! Aplausos Yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti Un amor que te ves a la frente, dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen, en mi corazón se me vuelve tu querer Cante y campero y cantando te digo cuanto te quiero Flor bendita de mi vida y mi ilusión Un altar llevó en mi pecho el diente a la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente de inmaculada frente teñida de laurel Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón De rocinos y de alegría que en la noche beben sin cesar Y mi alma se llena de amor cuando pienso en ella y empiezo a cantar Y la copa hecha golondrina se pone a amar Y en llegando hacia mi madre se reclina y en su brazo de Azucena y clavellina En mi alma la que se pone a soñar Un altar llevó en mi pecho ardiendo a la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente de inmaculada frente teñida de laurel Madrecita María del Carmen, hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Bambodeo, bambolea Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guama chico florece Y la sol o gas se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Que el este no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Bambodeo, bambolea Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambodeo, bambolea Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así El trigo entre todas las flores Alegio a la amapola Y yo elijo a mis dolores Dolores, Lolita, Lola Y yo, y yo elijo a mis dolores Que el ángel aflo más perfumada Dolores, Lolita, Lola El cátedro de tu hermano Que no me venga con leyes Que es pa' yo, yo soy gitano Que llevo sangre a las reyes Que es la palma de la mano Ay, pynapapá, pynapapá, peropéro Pynapapá... ¡Gracias! No te quiero No me quieras Si tú me lo diste y yo la te pedí No me eches en gana que todo has perdido También a tu vera yo todo perdí Bien pagado Te llaman la bien pagada Porque tu beso compré Y a mí te subí, te vas Por un puñado de parme Bien pagada Bien pagada Bien pagada Hoy te mué Bien pagada Bien pagada Bien pagada Y te mué No me enganes Se cayó No pienso por eso En tu cual te da Tú no te vendiste Me diste un beso El único beso que está sin pagar No me pide No te llevas Entre estas paredes Me subiste tú Por un puñado de parme Por un puñado de parme Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Bien pagada 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 Entre flores De fandanguillo y alegría Nació en España La tierra del amor Solo Dios Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible Que puedan haberlo Y todo el mundo Sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar Por eso se oye este refrán Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordará Que viva España La gente canta con arco Que viva España La vida tiene otro sabor Y España la mejor En las tardes soleadas de corrida La gente aclama Al diestro con fervor Y el saluda paseando a su cuadrillo Con esa gracia de hidalgo español La plaza con su sole vibraría Y empieza nuestra fiesta nacional Por eso se oye este refrán Que viva España Y siempre la recordará Que viva España La gente canta con arco Que viva España Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor La, 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 la Que viva España La, 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 la Que viva España Que viva España La vida tiene otro sabor, y España es lo mejor, que España es lo mejor. La vida tiene otro sabor, que España es lo mejor, que España es lo mejor, que España es lo mejor, que España es lo mejor. La vida tiene otro sabor, que España es lo mejor, 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 que